Los mejores espectáculos, las mejores noches y los mejores ambientes lo disfrutarás en Discoteca Huerto BIM. Todos los días desde las 3 de la tarde, ven y compruébalo. Barra con variedad de tragos, 2 pistas de baile, zona BIM, música variada, luces digitales, seguridad permanente, Huerto BIM. La mejor discoteca del norte, Asociación 15 de Septiembre, Castilla Piura.